Las líneas del destino. La casualidad no existe. El futuro está escrito en el azar de los encuentros, los desvíos, los caminos que se cruzan. No sé si me quiero ir a España. Necesito tiempo. El pasado y el futuro se anudan en un punto. Es hasta que me acomodo nada más, porque yo ahora conseguí un trabajo por horas. Nos vamos a ir los tres, con tu mamá. Y va a estar todo bien, ¿sabés? Chao. Chao. Tenés que estar atenta. ¡Pero te dice que no la toquen! ¡Bajá a la concha de tu madre, cagón! ¿Qué pasó? Nada. Ya empezaste a romper cosas vos. El perro hizo caca. ¿Vos lo sacaste de mi dolor? Dos veces. Esta vez yo no lo limpio, me lo hace a propósito. Yo no me voy a poner remedio para perro. A mí no me gusta usar el término estere. ¡Ormita rinco! Estos procesos son árboles y tienden a desgastar a las parejas. Está empezado. No importa, Sergio. Dejalo ahí. Las artes parciales le abren el apetito. Soy cinturón amarillo, Sergio. ¿En serio? Uy. Perdóname. Esta chica es muy buena, pero... es un poco... ¿Sí? Terminó el turno. No. Amnesia, amnesia, te aleja de mí. Amnesia, 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 am